A todos los mexicanos, mujeres y hombres, libres, a convertirse en protagonistas del cambio verdadero. Si cada mujer y cada hombre consciente se compromete a convencer a cinco ciudadanos, entre sus familiares, vecinos, amigos y compañeros de trabajo, no solo tendremos asegurada la victoria en el 2012, sino que con esa fuerza organizada, con ese poder ciudadano, llevaremos a cabo la renovación tajante que necesita nuestro país. Amigas y amigos, tengamos fe en que México se salvará. Es cosa de que logremos que nadie sea indiferente al porvenir de la patria. Todos podemos hacer algo para salvar a la nación. Todos podemos contribuir para la transformación de nuestro país. Tenemos de nuestro lado la razón histórica. La patria no la construyeron los héroes para ser mancillada por ambiciosos. No es pedestal de oligarcas y bandidos. La patria es tierra para el bien de todos. Es el espacio que nos legaron los antepasados a nosotros y a las futuras generaciones para vivir con dignidad y justicia, para soñar y ser felices. Sigamos por el camino que nos marcaron los padres de la patria. Sigamos luchando hasta el día en que caiga para siempre la oligarquía y surja la esperada, la auténtica democracia. Recordemos siempre lo que Hidalgo nos enseñó. El poder de los opresores, decía, es demasiado débil cuando gobiernan contra la voluntad de los pueblos. Bendita sea la memoria de aquellos hombres que hoy, hace 200 años, abandonaron familia y tranquilidad y que dieron la vida misma para dejarnos una nación libre, una verdadera patria. Patria para todos, patria para el pobre, patria para el humillado. Patria para todos, 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 patria para todos. Patria para todos, 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 patria para todos. y mexicanos ¡Viva Miguel Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos! ¡Viva! ¡Viva José Fortis de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva Gertrudez Bocanegra! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Aldama! ¡Viva! ¡Vivan los héroes anónimos! ¡Viva! ¡Vivan los indígenas! ¡Viva! ¡Vivan los campesinos! ¡Viva! ¡Vivan los obreros! ¡Viva! ¡Vivan los migrantes! ¡Viva! ¡Vivan los artistas! ¡Viva! ¡Vivan los profesionistas! ¡Viva! ¡Vivan los maestros! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vivan los sectores productivos! ¡Viva! ¡Vivan los jóvenes! ¡Viva! ¡Vivan las mujeres! ¡Viva! ¡Viva la cultura! ¡Viva! ¡Vivan los dirigentes sociales y políticos asesinados o desaparecidos por defender las causas populares! ¡Viva! ¡Viva! ¡Libertad a los presos políticos! ¡Viva! ¡Abajo al mal gobierno! ¡Viva! ¡Abajo los privilegios! ¡Abajo! ¡Arriba los de abajo! ¡Viva! ¡Viva la nueva república! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! 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 ¡Gracias! 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 y aliento en su centro la tierra, al sonoro rubir del cañón. Y aliento en su centro la tierra, al sonoro rubir del cañón. Sino patria, tu sieres te oliva, de la paz, del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el eterno de Dios escribió. Hace osar un extraño enemigo, profanar con sus plantas, sus perros, y esta patria que vivan desquero, un soldado en cada hijo de Dios. Un soldado en cada hijo de Dios. Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestarle el ritmo. Y aliento en su centro la tierra, al sonoro rubir del cañón. Y aliento en su centro la tierra, al sonoro rubir del cañón. ¡Viva México! ¡Viva la resistencia! ¡Viva!